hola a todos yo soy alex diet y estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar a cómo llegar hacia la sunset house hice un vídeo hace algo de tiempo explicando cómo desbloquear la sunset house pero en este caso como quedaron algunas dudas voy a enseñar a cómo llegar hasta ella por primera vez yo como podrán ver y como hace un momento mencioné ya tengo desbloqueada la sunset house o la región de la sunset house y incluso ya está desbloqueada para ya hice la misión dentro de ella y vaya ya está abierta para entrar cualquiera cualquiera vez que quiera ahora voy a enseñar a cómo llegar hacia ella lo primero que tenemos que hacer es haber terminado la parte de la historia en la que te piden hacer una batalla aquí dentro del fuerte de morningwood después vas a hacerlo de la promesa con el comandante swift y ya de ahí te va a mandar hacia el camino del reinado y regresas y ahora sí vas a tener vía libre para explorar aquí bueno vamos a ir ignorando todos los decapitados que vengan y vamos a avanzar hasta acá ok vamos a ir avanzando todo esto yo creo que aquí saben que si voy a batallar contra estos déjenme ver porque creo que tengo un arma de swift para esta ocasión mata 300 mercenarios no el mosquete cosquete a ver a plaza dragones pues mira vamos a matarlo así ah mira también salen esos no sabía pero estos también cuentan como enemigos de noche que me están dando un una golpiza gran y pues bueno lo que fue el mira este se quedó aquí lo que fue el hechizo me duró lo suficiente como para matar a todos ahora sí vamos a seguir avanzando vamos a tomar como punto de partida esta estatua y vamos a rodearla para seguir el camino recto hacia ella bueno que está detrás de esa estatua de aquí a partir de aquí tomaremos el camino hacia la izquierda ese de allí y habremos llegado sin más listo venimos hacia acá y aquí estará la entrada de la sunset house ahí está ahí dice sunset house no hay pierde ya que ahí mismo te lo indica que es la sunset house ok ahora ya nada más vamos a confirmar que sí es y efectivamente es la sunset house y esa noche ustedes llegan de noche va a aparecer la sunset house en azul como con azul aguamarina más o menos más o menos el azul que tiene esta arma en ese azul va a aparecer la casa listo y ahí estaría la sunset house si quieren saber cómo desbloquear o cómo hacer la apertura de la casa o como quieran llamarlo o sea cómo hacer aparecer la casa yo ya tengo un vídeo mostrando cómo se hace de hecho ahí adentro hay una una un arma legendaria entonces les conviene bastante el desbloquearla así que bueno espero que les haya gustado denle like compartan el vídeo y comenten si les ha gustado yo mientras me voy a regresar ya que tengo planeado hacer el vídeo de cómo o bueno de la ubicación de la tumba de Fred of Blades una tumba de uno de los dos hermanos Blades ya que Jack of Blades tuvo dos hermanos justamente y las otras máscaras que aparecen ahí son justamente de los hermanos que él mató hasta donde tengo entendido así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos en otra mira van a volver a aparecer adiós Générique 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 Gracias por ver el video.